estamos en el check-in estamos en la zona de transición sin embargo faltan algunas bicis muchas bajas en este mundial de Ironman y bajas de última hora que van a hacer mucho daño mirad Gustav Iden, el dorsal número 3, ha dejado su hueco vacío porque no se ha podido recuperar de un virus, de un resfriado parece ser otra baja súper importante que era muy especial y muy importante para dar espectáculo a la carrera el doble campeón olímpico Alistar Brownlee todas las apuestas se han quedado en el aire, los noruegos eran los principales favoritos Gustav Iden era el hombre por el que yo antes de venir a este viaje había pensado apostar sin embargo ya empecé a dudar cuando llegué a Utah, llegué a St. George y vi que llevaba días, estuvo varios días parado sin entrenar acusado por un resfriado parece ser, no tenía buena cara en la rueda de prensa y finalmente hoy ha declinado participar en este campeonato del mundo igualmente Christian Blumenfield ha pasado unos días enfermo hace unos días y este fin de semana ha intentado recuperar entrenamientos, desde mi punto de vista entrenamientos excesivos y si ha estado enfermo en las últimas dos semanas puede acusar esos excesos, esa enfermedad en un campeonato del mundo tan exigente como puede ser este sin duda para mí deja de estar entre mis listas de favoritos, deja de estar entre el top 3 otro de los hombres importantes, Alistair Brownlee, hoy ha dicho que ya no iba a participar, que había enfermado, que había cogido frío y que pues no podía afrontar este campeonato del mundo que pensábamos que le iba perfectamente, además era un hombre espectáculo por contra tengo que decir que ayer estuvimos en la rueda de prensa y hacía frío, el aire acondicionado a tope como suelen hacer estos americanos mal por la organización, por tener esas condiciones tan, no sé, un poco inapropiadas para deportistas que están en su mejor momento de forma, están finos, están fit, están... en esa situación los deportistas pueden coger, pues bueno, es fácil enfermar, es fácil, tienen que tener más precaución porque es más fácil caer enfermos, también mal por ellos, por no tomar precauciones todos estaban en manga corta en la rueda de prensa, con los brazos cruzados intentando pues minimizar ese aire acondicionado tan fuerte igual me equivoco, es mi impresión, solo Daniela Riz estaba con chaqueta, con pantalón largo, abrigada y más tranquila algunos de ellos hay que decir, como Sebastián Quile, mucha precaución, siempre con mascarilla ahora la lista de favoritos cambia totalmente, desde mi punto de vista se abre un mundo de posibilidades sobre todo para Lionel Sanders, esta carrera le va perfecta, ayer nos lo dijo en la entrevista que le hicimos también, atentos a Cameron Booth, viene en un estado de forma terrible, sobre todo en la bici después de estos dos años corriendo con el Ineos una carrera que puede ser muy buena para Sam Long, un hombre que puede estar en el podium, el americano además corre en casa y seguramente va a estar hiper motivado otros hombres que pueden sonar, muchos hombres nuevos, seguro que va a haber sorpresas la gente habla por aquí de Baquegar, atentos también a este joven triatleta que puede ser uno de los que va a relevar Sebastián Quile, el alemán, el año pasado, perdón, en el último campeonato del mundo él quedó tercero, ayer en la rueda de prensa le vimos con mascarilla, súper profesional, manteniendo la distancia evitando el contacto muy centrado, muy serio y eso es que viene muy confiado, dispuesto a hacer una gran carrera es su último año, cada carrera para él es a vida o muerte y este circuito es una gran oportunidad atentos a Sebastián Quile, que podría estar también peleando por la victoria En chicas, Daniela Riff, creo que puede volver a ganar y este sería su quinto campeonato del mundo nos dijo que estaba fuerte, que le da igual que el Ironman fuera aquí, que fuera en Hawái que le da igual el recorrido, el calor, las montañas o la dureza ella está fuerte, ha entrenado para ganar y para volver a ser otra vez la mejor junto a ella podría estar Catriona Macius, la revelación, todo el mundo habla de ella aquí en St. George puede ser la mujer a tener en cuenta, esta británica hace unos años era militar, no sé si todavía lo sigue siendo pero hace unos años también era grupo de edad, con su progresión se ha colocado entre las mejores trialetas del mundo y aquí podríamos estar hablando de que podría estar en el podio junto a ella, Ann Hau y también, atentos, a Lisa Norden, la subcampeona olímpica, muy fuerte en bici y en este circuito puede hacer una auténtica escabechina, podría estar ella también en el podio importante, Guru Chef Riders, atentos a ella porque tiene una oportunidad increíble de estar entre las ocho primeras creo que se lo merece y esta puede ser su carrera detalles a tener en cuenta, los Rockies, los debutantes, poco se está hablando aquí de ellos sabemos que es una carrera diferente a Hawái pero en Hawái nunca o casi nunca ha ganado un debutante y aquí sin embargo tenemos a muchos debutantes tanto en categoría masculina como por ejemplo los noruegos o mejor dicho Blumenfield, Sam Long y en categoría femenina como Catriona Macius y Lisa Norden esta será también una prueba para la sorpresa, seguramente que habrán nombres que nadie contaba con ellos y que se van a colar en el podio, atentos a esas novedades, atentos a lo que va a pasar porque es una carrera muy abierta al ser un Ironman muy duro, os esperamos en St George que esta carrera no nos va a defraudar, que lo disfruten por favor, para la 찍ar esta carrera no nos va a deciso Gracias por ver el video.